Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo algo un poquito diferente y es que la verdad no sé si a mí se me nota o se me escuche que soy hondureña porque honestamente aquí en YouTube yo trato de hablar lo más de otro posible al momento de usar algunas palabras porque yo sé que no todas las personas que me ven son de Honduras si bien es cierto este canal no es súper grande pero sé que me ven personas de Argentina y de otros países entonces por qué no compartirles un poquito de mi cultura y a propósito, ¿me extrañaron? ¿no? de igual manera todavía no se van a ver de mí no sé ustedes pero yo cuando estaba en mi país como que no tenía como ese conocimiento de ok, el mundo no solo gira en torno a Honduras entonces creo que la mayoría no sabemos cómo diferenciar acentos entonces este es un tutorial de cómo identificar a un hondureño son bromas, yo sé que con una palabra o con una frase no precisamente puedes diferenciar el acento de una persona es más que todo la forma en que uno habla hago un paréntesis, obviamente no todos los hondureños hablamos de esta manera porque igual en todo el mundo dentro de tu propio país siempre hay acentos diferentes y palabras diferentes pero bueno, prosigamos y pues sin tanto bla 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 comencemos con este video pero hay que hacerlo un poquito más dinámico así que cada vez que yo diga la frase les voy a estar dando dos segunditos para que ustedes me digan en los comentarios o simplemente en su cabecita qué se imaginan, qué significa esa palabra y pues la primera frase es ¿qué pedo? ¿qué pedo? es como quien dice hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿what's up? pero obviamente utilizado entre jóvenes no le va a decir a un adulto ¿qué pedo? típico vas a escuchar a un hondureño decir ¿y entonces qué pedo? pajera, pajero pajero o pajera es simplemente una persona que miente es a north si es pajera chigüín chigüín o chigüina es un niño o un adolescente la palabra correcta es chigüín pero a veces nosotros ni siquiera decimos chigüín sino que decimos chugüín papo papo puede ser utilizado de diferentes maneras lo puedes utilizar como una ofensa hacia alguien es como quien dice tonto que papo sos pero también como una expresión así de por ejemplo si ves a alguien comiéndose la comida súper freaking rápido como que no hay un mañana tú le dices papo vos y también se utiliza como a papo es como quien dice sos completa entre otras pedigüeña o pedigüeño como la misma palabra lo dice es una persona que pide demasiado ay esa mujer sí es pedigüeña culazo yo sé que esta palabra se escucha un poquito así pero culazo significa una mujer que está pero bien buena como dicen los hombres ¿verdad? una mujer que te parezca súper linda qué culazo culito yo sé que estas palabras suenan un poquito raritas pero culito es por ejemplo cuando te arreglas y quedas súper bonita y quedaste culito macanear macanear es que te den una buena brilleada y ¿qué es que te den una brilleada? que te den una buena pilleada que te den una buena tunda que te den un escarmiento los siguientes esas son malas palabras bueno macaneada es que te peguen con algo que te den con una faja con un cincho dirían los salvadoreños dale dale además de ser dale como dale un poquito de café nosotros lo utilizamos como quien dice ok es como quedar en un acuerdo también se utiliza con la palabra fue dale fue que significa lo mismo cheque lo utilizamos como una forma de despedida cheque fue o también como algo que está completo o algo que quede bien por ejemplo me compré esta camisa y me quedó cheque regarse en paja ok regarse en paja está relacionado con pajero o pajera pero no precisamente tiene que ser como algo que sea mentira por ejemplo si tú estás tratando de distraer a alguien como para que no se vaya tan rápido riegarte en paja como hablar de cualquier cosa y una cualquier cosa con tal de que no se vaya pero de igual manera también puede significar como inventar cosas o hablar cualquier tontera volar lengua volar lengua puede sonar como un poco parecido a regarse en paja pero no volar lengua es simplemente platicar de cualquier cosa por ejemplo yo voy a visitar a mi tía y tú me preguntas y que estás haciendo aquí volando lengua con mi tía simplemente platicando simplemente platicando, 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 platicando sinceramente o realmente realmente o sinceramente es como algo que no tiene sentido y tú lo dices en vez de utilizar la palabrota si alguien está haciendo algo que no tiene sentido tú dices realmente sinceramente como quien dice que tonto que metiche metiche es una persona que se mete en lo que no le importa una metiche unida o unido unida o unido es una persona que le gusta andar agarrando cosas que no son de ellos por no decir ladrón o ladrona sino como unida como no la cosa tan grande pero es bien unida a uno le encanta agarrar cosas encule o enculado encule o enculado es estar enamorado les voy a poner una canción de polache que es hablo español a lo catracho pero español para que escuchen un poquito la letra y yo sé que no lo van a entender si no son de Honduras medio golpeado de tanto guano encachimbado de atrás siempre un lemarincularo hablo español hablo español a lo catracho pero español y pues hasta aquí este video gente espero les haya gustado como siempre si tienen alguna sugerencia no olviden dejármela en los comentarios y como siempre muchísimas gracias por ver si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal bye nos vemos en el siguiente video un saludo y Gracias por ver el video.